El Club Infantasy y su equipo de patinaje han logrado un importante número de medallas en el pasado departamental de esta disciplina deportiva celebrada en la ciudad de Bucaramanga. El técnico de los menores patinadores destaca la presentación de estos deportistas en la capital de Santander. Estamos regocijados con los niños nuestros, eso fue el departamental de patinaje de escuelas en la ciudad de Bucaramanga, donde nos invitó la Liga Santanderiana de Patinaje. Sí, esa Angie Murcia, se encuentra la niña Isabela de la Rosa, también tenemos a Valentina Soler y muchos otros que ahorita no los recuerdo, pero lo más apoteósico fue que ocuparon el primer lugar en las pruebas de velocidad, que es donde las edades tempranas deben de estar ganando. Más de 200 son los patinadores que hacen parte de este equipo del Club Infantasy y sus resultados, como los obtenidos por la delegación que viajó a Bucaramanga, fortalecen no solo a los patinadores, sino al deporte en conjunto en este club social. Ahora viene la Copa de los Santanderes, tenemos dos representaciones nuestras de escuela que van a pasar como invitados ante la Liga Santanderiana de Patinaje. Y nos han llegado por mérito, invitación en las aguas de Ibirico y nos llegó la invitación a la ciudad de Cartagena, pero estamos más en la expectativa de ir al Nacional de Medellín de Escuelas. El equipo de patinaje del Club Infantasy está lista ahora para participar en nuevas paradas y afrontar nuevos retos.